Bienvenidos a una píldora narrativa, os habla Francisco Rodríguez Criado. Esta píldora narrativa está indicada especialmente para los lectores digitales, para aquellas personas a quienes les hace ilusión adquirir un nuevo producto cada cierto tiempo. Y es que parece ser que Amazon se va esmerando con sus e-readers y ahora han sacado a la venta o están a punto de hacerlo un nuevo e-reader que han puesto de título de nombre Kindle Oasis, que al parecer es resistente al agua. Os doy la información por si estáis interesados, os explico que al parecer todavía, vamos, yo no he visto el aparato, pues ni siquiera está a la venta, ¿no? Pero podéis hacer una especie de reserva para que el mismo día que salga, si estáis interesados en él, pues os lo envíen, ¿no? Os voy a decir un poquito cuáles son sus características. Resulta que es un producto, ya digo que yo no lo he visto, pero tal como lo vende la Amazon en su página web, que no molesta nada a la vista, no tiene reflejo y tiene la virtud de que se puede leer también incluso con luz de vía, ¿no? Tiene un diseño muy atractivo, ligero y ergonómico y cuenta con botones de paso, de página y luz frontal autorregulable. El objetivo es que puedas leer durante horas, como si de un libro en papel se tratara y sin que tu vista se resienta negativamente por ello, ¿no? Y otro de sus puntos positivos que hemos de tener en cuenta en este tipo de aparatos es que tiene una batería muy potente para que puedas usarlo durante semanas sin que se descargue. Y sí, he dicho bien semanas, ¿eh? Lo cual está bastante bien, ¿no? Otra de sus características es que es resistente al agua. De hecho, Kindle Oasis, que es el nombre que han elegido, es el primer Kindle que es resistente al agua, ¿no? ¿Exactamente qué significa eso? Pues significa que, para que te hagas una idea, que según dicen en la página web de Amazon, lo puedes sumergir a dos metros durante 60 minutos, con lo cual la presión resistente al agua se quedaría incluso corta, ¿no? Ya lo han probado en lugares donde podría caerse mientras lo leemos, en una bañera, en un jacuzzi, en una piscina, y ha salido el aparato, bueno, sin ningún daño y completamente operativo, ¿no? Te dicen que si se cae el agua lo que tienes que hacer es quitarle la funda y retirar los cables, si tuviera alguno conectado, y no cargarlo hasta que te asegures de que está seco por completo, ¿no? En otros casos, en los que, no es que se caiga el agua, sino que simplemente un poco de agua caiga en el aparato, como es resistente va a pasarle un paño. Otra de las ventajas del Kindle Oasis es que al ser un producto de Amazon, está integrado a su amplio catálogo de libros, y puedes descargar en tu Kindle Oasis, pues más de 100.000 e-books en español, con un precio inferior a los 5 euros. Y si tienes Kindle Unlimited, pues tendrás acceso ilimitado a más de un millón de títulos. Otra cosa que te recomiendan en Amazon es la funda protectora para el Kindle Oasis, que está disponible en cuero de alta calidad o en tejido resistente al agua, ¿no? Es una funda que se abre como un libro y trae un sistema de imanes que hace fácil colocarla o quitarla. Y además, en posición vertical, el Kindle Oasis, pues hace la PC de soporte y te permitirá usarlo sin necesidad de sujetarlo. ¿Y motivos para comprar un Kindle Oasis? Insisto en que yo no lo he probado, yo tengo un Kindle, bastante básico, de uno de los primeros que salió, así que supongo que este le dará bastantes vueltas al mío, ¿no? Pero según por lo que dice la página de Amazon, pues he hecho así un resumen de los puntos positivos y hay varios que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, no daña la vista, la batería dura semanas, es ultra fino, puedes descargar los libros, miles de libros, y no necesitas ningún tipo de cable ni nada, simplemente como trae una wifi, pues lo descargas por la wifi, una pantalla de gran resolución, el amplio catálogo de libros disponibles que ya hemos citado, que es ligero como un papel, que tiene un diseño ergonómico para que puedas leer y pasar las páginas con una sola mano, es decir, que es muy cómodo de leer, la personalización de la lectura, puedes personalizar los tamaños de fuente, el grosor de estilo de la negrita, la alineación del texto a la izquierda, funciones de accesibilidad, y todo ello en una pantalla de 7 pulgadas, que creo recordar que eso son algo así como 17 centímetros, 17,5 aproximadamente, ¿no? Y además el almacenamiento, pues, puedes elegir entre la opción de 8 gigas y de 32 gigas. Es un producto que, que bueno, que tiene muchas prestaciones, también se nota en el precio, vale 249,99 en estos momentos, como digo, en la página web de Amazon, y nada, para aquellas personas que tengan que renovar su Kindle o que están interesados en el aparato, os dejo un enlace que os va a llevar a la página web de Amazon, que ya digo que ahora mismo no se puede adquirir, pero sí que te puede registrar para que te lo envíen a casa el mismo día en que sale al mercado, que es el 31 de octubre de 2017. Nada más por hoy, esta ha sido la píldora informativa de hoy, una píldora narrativa, mapping informativa y sobre tecnología. Buenas noches y dulces sueños, sean felices si os dejan. Gracias. 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 Gracias.